Hoy miércoles 17 de junio en Noticias Telemundo Mediodía. Se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19. El presidente de Honduras confirma su contagio de coronavirus en un país en el que el sistema de salud está colapsado, con las morgues llenas de fallecidos por COVID-19, mientras un trabajador de salud hace una fuerte denuncia. Y me duele ver cómo los médicos solo están esperando que la gente se muera gracias a la COVID. México vuelve a estremecerse por la violencia, esta vez por el asesinato del juez Uriel Villegas y su esposa, acribillados en su casa en Colima. El magistrado llevaba casos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Cambio de nombre. La marca Aunt Jemima va a tener un nuevo nombre y una imagen diferente. Su fabricante, Quaker Oats, dice que sus orígenes de hace 130 años se basan en un estereotipo racial. Activistas sociales, enfermeras y hasta peculiares youtubers son algunas de las 100 mujeres más poderosas de México, según la revista Forbes. Este año quiere reconocer su papel ante la crisis social y económica que vivimos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Felicidad Aveleira. Hablemos de Honduras. Es un país centroamericano que atraviesa una dificilísima situación por culpa del coronavirus, con un sistema de salud que parece colapsado. Con pacientes enfermos de COVID por los que nada pueden hacer los médicos, tan solo esperar a que mueran por falta de medios para atenderlos como deben. Muchos contagios que alcanzan a todos los sectores de la población, empezando por su presidente Juan Orlando Hernández. Como presidente de la Nación y ciudadano responsable, quiero comunicar que durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares. Y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19. Creo que es parte del riesgo que se corre en esta responsabilidad. Por mi trabajo, no he podido quedarme 100% en casa. Ahora continuaré realizando toda mi actividad mediante teletrabajo en aislamiento. Honduras registra más de 9600 casos de COVID-19 y una cifra de 330 fallecidos. Recordemos que tiene una población de 9 millones y medio de habitantes. Y para hacerles una idea aproximada de cómo están las cosas en los hospitales hondureños, en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, hace más de un año que no tienen cómo mantener refrigerados los cuerpos de los fallecidos en su morgue. ¿Por qué? Porque no funcionan las neveras. Allí los cadáveres se acumulan en los pasillos, en lugares por donde pasa la comida de todos los enfermos ingresados, con el riesgo de contaminación de alimentos y también de los trabajadores. Tenemos el impresionante testimonio de un trabajador de un morgue roto de dolor por ver cómo los enfermos de COVID-19 que llegan ya no van a salir vivos de ese lugar. ¿Cómo quieren que no llore? ¿Cómo? O sea, yo tengo sentimientos y me duele ver cómo los médicos solo están esperando que la gente se muera en la COVID-19. Miren, si yo le quiera dar el video de ese señor, cómo estaba agonizando, cómo estaba esperando que la muerte le llegara, y ya me pidieron las dispulsiones, ya me pidieron el material para llevárselo. Y yo pregunto, ¿quién es ese muerto? Y me dicen, ¿y él es? Pero él está vivo. Sí, pero ya se va a morir, no podemos hacer nada. Ya no se puede atender. Necesito oxígeno, no hay un maldito manómetro para conectárselo. Me llena de impotencia, me llena de dolor. Porque puede ser mi mamá, porque puede ser mi papá, porque puede ser un familiar de ustedes. Enérgicamente denuncio lo que está pasando. Muy fuerte ver a este joven, cómo está sufriendo él también. El problema se agrava en los hospitales hondureños porque muchos pacientes tardan en acudir a ellos pensando que solo se trata de una gripe cuando en realidad están contagiados por el coronavirus. Vamos a México. Ahí el asesinato del juez federal Uriel Villegas y su esposa es una nueva marca en la cadena de violencia que sacude al país. El juez Villegas llevaba casos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Raúl Torres tiene más información. Buenas tardes, Raúl. Más de 20 veces les dispararon al juez Uriel Villegas y a su esposa Verónica Barajas. Los mataron a las puertas de su casa. Yo te saludo desde la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron ayer a las 11.30 de la mañana en la ciudad de Colima. Hombres armados llegaron a su casa, los encontraron en la entrada y a quemarropa. Sin piedad los asesinaron. Uno de los casos más relevantes que tuvo el juez Villegas fue el de El Menchito Rubén Oseguera. Él fue arrestado y luego extraditado. Es hijo de El Mencho Nemesio Oseguera, el líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación. Y ayer, en la sesión virtual de la Suprema Corte de la Nación, el ministro presidente, Arturo Saldívar, así hizo el anuncio. Nos duele a todo el Poder Judicial de la Federación y a todas y a todos los mexicanos. El asesinato fue cometido frente a sus hijas de 4 y 7 años, también frente a la empleada de la casa. Y otros casos relevantes que llevó el juez fueron contra huachicoleros, los ladrones de combustible. Y en el juicio a Ismael Zambada, el mayito gordo, hijo del capo Ismael, el mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que lo asesinaron por cumplir con su deber. Vamos a escucharla. Estaba haciendo su trabajo y murió por hacer su trabajo. Este homicidio, según los impartidores de justicia, es un golpe directo contra el Poder Judicial. Gente honesta, estudioso, muy joven, muy joven. Por supuesto, en este momento la principal línea de investigación es un ataque directo por parte del crimen organizado. Felicidad, regreso contigo. De verdad, qué pena. Muchísimas gracias, Raúl. Una necesidad inmediata. Eso dicen que son las cámaras corporales que pronto van a recibir los oficiales del departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles. Llevan año y medio pidiéndolas porque se consideran esenciales para dar testimonio de su trabajo. Dinora Pérez tiene el reporte desde West Hollywood. 19 meses es lo que ha esperado el Alguacil del Condado de Los Ángeles para recibir la aprobación de los fondos de la Junta de Supervisores para adquirir las cámaras corporales. Con la aprobación de casi 35 millones de dólares de inversiones, los alguaciles contarán con la misma tecnología que otras agencias del país, incluyendo la policía de Los Ángeles. Los otros departamentos a través de la nación casi todos los lo tienen, menos nosotros, y los necesitamos mucho. El Alguacil lo describe como un testigo imparcial y recientes coinciden que las cámaras ayudarán a traer más transparencia. El bien de ellos y el de la comunidad también, porque ve que hay muchos que he visto, que hay muchos que abusan del poder. A finales de este año, estaciones como la de West Hollywood, Lancaster Century, Industry y Lakewood serán las primeras en recibir los aparatos electrónicos. Todas las procesas han pasado por aquí, entonces creo que sería súper importante que, es más, que se lo dieran casi mañana. Aún hay discrepancias de cuál será la política para distribuir las imágenes. ¿Da la autorización a los oficiales a ver los videos antes de hacer un reporte? ¿O qué pasará si un agente no activa la cámara? La política va a favorecer a la realidad. Y la verdad es lo que queremos lograr para que todos puedan disfrutar de obtener la documentación de la verdad. Gracias, Adinora, por su reporte. Bueno, los tiempos son difíciles para el gigante de las telecomunicaciones AT&T, que en las próximas semanas va a recortar 3,400 empleos y va a cerrar más de 250 tiendas, todo por el efecto económico negativo de la pandemia del coronavirus. Los cierres minoristas de AT&T Mobility y Cricket Wireless afectarán a 1,300 empleos, mientras que los otros despidos serán de trabajadores técnicos y administrativos. También pasa por un mal momento a causa del coronavirus la cadena de tiendas JCPenney, que hoy ha empezado el cierre de 137 de sus establecimientos, dejando en el aire el futuro de unos cuantos más. La ventaja para los consumidores es que está vendiendo toda la mercancía con descuentos que van del 25 al 40% en todos sus productos. Pero piensen, son 118 años de antigüedad los que JCPenney tiene en el mercado estadounidense. Dentro de poco ya no vamos a encontrar en el supermercado la miel y mezcla para los pancakes Aunt Jemima, porque va a cambiar de nombre. Así lo anunció Quaker Roads, la compañía que los elabora, que reconoce que los orígenes de Aunt Jemima se basan en un estereotipo racial. La marca de 130 años presenta a una mujer de raza negra llamada Tía Jemima. Quaker Roads dice que eliminar la imagen y el nombre es parte de un esfuerzo para avanzar hacia la igualdad racial. En México se publica la lista de las 100 mujeres más poderosas del país. Unas han dado positivo en COVID-19, otras están ahora mismo desempleadas. En todo caso, la lista pretende reconocer la labor del personal médico, de las luchadoras sociales, de las artistas y de las incansables ejecutivas que hoy se enfrentan a una doble crisis de salud y además económica. Isa Osorio, muy buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, felicidad. Sin duda este año el reconocimiento es para las mujeres luchadoras sociales y también para las mujeres que se encuentran al frente de la batalla contra el coronavirus. De los primeros es María Salguero, esta activista en contra de los feminicidios en México. María Salguero creó el mapa de los feminicidios. Su motivación fue el terrible número de asesinatos de mujeres en este país y la impunidad que predomina en muchos de los casos. Es necesario que la gente sepa cómo las matan, cómo las torturan y que es muy fea las atrocidades que cometen. Otro nombre que resalta en esta lista es el de Fabiana Cepeda. Ella es la jefa de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social y cobró relevancia durante esta pandemia. Recordemos ese momento. Duele hablar de lo que le pasa a tu gente, duele hablar de los trabajadores de la salud. Y aunque en esta lista también aparecen actrices como Salma Hayek o Yalitza Aparicio, otro de los nombres que no puede quedar fuera es el de Doña Ángela. Esta famosa cocinera que a través de su canal de YouTube ha cobrado relevancia porque lleva sus tradicionales recetas de una comunidad de Michoacán literal a todo el mundo. Son 100 nombres, felicidad, sin duda no podemos mencionarlos a todos, pero estas mujeres cada día con su aportación contribuyen a que México sea un país mejor. Esa información, regreso contigo. Será interesante conocerlas en esa lista. Gracias, Isa. Y al regresar en Noticias Telemundo Mediodía, la comunidad latina sigue sin participar activamente en la elaboración del censo. Analizamos los motivos cuando aún hay tiempo para contestar la encuesta censal. La cuarentena nos hace ganar peso en lo que los más jóvenes llaman Quarantine 15, las 15 libritas de media que se engordan durante este encierro. No se vaya. Facebook va a permitir a sus usuarios desactivar los anuncios de propaganda política de cara a las elecciones presidenciales que ya vienen en noviembre. El anuncio lo hizo el fundador de la red social Mark Zuckerberg en una columna de opinión en el diario USA Today. Con esta medida se quiere evitar una nueva injerencia extranjera como sucedió en 2016 en la victoria de Trump. Zuckerberg también dijo que Facebook va a impulsar el registro de votantes para 4 millones de electores. El censo es un hecho que recoge la constitución de este país. Se realiza cada 10 años y es fundamental porque con él es posible determinar el número de representantes por estado en el Congreso, los presupuestos estatales, federales y también locales. Y por eso es esencial participar en su elaboración. Una participación que varía según las comunidades. Por ejemplo, la nuestra, la latina, que se está viendo que aún no se ha implicado lo necesario en la confección del censo. Saludo a Lisete Escobedo, que es directora del Programa Nacional del Censo. Buenas tardes, Lisete. Un gusto saludarte. Buenas tardes, igualmente. Gracias por tenerme aquí hoy. Dime, ¿por qué no está participando nuestra comunidad latina en el censo? Pues ahorita sabemos que tenemos muchas cosas que estamos enfrentando, ¿no? Estamos enfrentando todo lo que tiene que ver con el coronavirus, incertidumbres si vamos a tener trabajo, ingresos. También sabemos que muchas personas en nuestra comunidad a veces no le tienen confianza al gobierno, especialmente en este clima, ¿no? Así es que tenemos, estamos viendo muchas diferentes cosas. La otra porción aquí también de las operaciones del censo es que estábamos trabajando con una, con unas operaciones donde iban a empezar a tocar puertas ya a mediados de mayo, pero dado al coronavirus todo ha cambiado. Así es que a veces es acceso de información, a veces es tener que lidiar con otras cosas de día a día, especialmente con el coronavirus, pero sí estamos viendo la participación latina un poco más baja que la participación de otros grupos y otras etnias. Así es que estamos aquí para impulsar a todos los latinos a que nos hagamos contar. Lizeth, es comprensible que tengan miedo debido al clima político, etcétera, lo que sucede en el país, pero es importantísimo que les digas algunos detallitos de por qué importa en su vida diaria que sean contados. No es simplemente para ayudar al gobierno, es para que el gobierno les ayude, ¿no es así? Exactamente. El gobierno federal usa ciertas fórmulas que tienen que ver con la población en nuestras comunidades para ver cuánto dinero va a ir para programas como para Medicare, programas de la educación, programas que en verdad sirven a las escuelas de nuestros hijos, a los hospitales, etcétera. Así es que si solo nos hacemos contar tres personas, pero vivimos cien personas, solo vamos a recibir recursos para esas tres personas. Exacto. O sea, no alcanzaría. Exactamente. Pongan mucha atención, de verdad es algo importante por nuestro propio Bienestar Diario. Fecha límite para registrarse en el censo, Lizeth. Ahora estamos viendo la fecha límite hasta octubre 31. Antes de que se vayan a hacer el trick-or-treat, llenen el formulario del censo, llenen hasta octubre. Exacto. Mil gracias, Lizeth. Y ustedes pueden ir a hastecontar.com. Muchas gracias, Lizeth Escobedo. Y al regresar en Noticias Telemundo Mediodía, a pesar de la cuarentena, se puede salir adelante con un pequeño negocio si se le echa imaginación, como vender comida con este peculiar carrito. Ya venimos. En esta época que vivimos de encierro, hay un término que circula entre la gente joven. Quarantine 15, o algo así como 15 de la cuarentena. Se refiere a las 15 libritas en promedio que se han engordado en los últimos tres meses que llevamos metidos en casa. Leonardo Fellman nos cuenta las historias de jóvenes que han subido, pues, de pesito. Mi peso siempre ha sido entre 168 y 170 libras. Me acabo de pesar antes de esto y estoy en más de 180. Pesaba 150 y ahora peso 160. Daniel y Jorge no están solos en haberse engordado en plena pandemia. Según una encuesta de WebMD, casi la mitad de las mujeres y aproximadamente un cuarto de los hombres reportaron haber subido de peso debido a las restricciones por COVID-19. No necesariamente comida que no sea tan sana, pero estoy comiendo mucho más de la cuenta. No soy persona que me importe tanto la apariencia, siempre que esté saludable. En otra encuesta de WebMD, más de la mitad de los hombres reportan haberse engordado y más de un tercio de las mujeres reportan haber subido de peso. El doctor Seisman es experto en metabolismo y tiene un mensaje para todos aquellos que usan el ejercicio, a pesar de sus amplios beneficios, como el único método para perder las libras de más. Lo que pasa es que la gente confunde muy comúnmente que lo que hay que hacer es ejercicio. Está equivocada. El 90% del esfuerzo debe hacer en dieta. Comprar productos vegetales parece mentira, pero si compramos productos vegetales que por sí tienden a tener mucha fibra, tienden a ayudarnos a llenarnos un poco más. Los centros de control y prevención de enfermedades catalogan la obesidad como factor de riesgo en sufrir de coronavirus en caso de contagio. Leonardo Feldman, Noticias Telemundo. Hablando de comida, con la pandemia ir a comer a un restaurante ha dejado de ser algo común, pero en situaciones extraordinarias es donde surge la creatividad de quienes necesitan salir adelante. Así es como ahora carritos ambulantes anuncian con música su llegada, pero con otro aroma que no es el de los helados. Raymond Mesa nos lo cuenta. Esa musiquita anuncia que han llegado al barrio los platillos que se sirven en Tirsas Mexican Café, uno de los tres negocios que rentan la nochera o cocina móvil a On The Go LA. Nos ayuda bastante y más. La gente quiere ser parte de esto. Pura cosa buena está saliendo. Con la pandemia vino la creatividad y una forma nueva de atraer clientela. Me encanta. Sí, sí, está muy bien. Y especialmente ahorita donde los niños todo el día están en la casa, es una buena excusa para sacarlos afuera. Manejan de ciudad en ciudad haciendo paradas en diferentes vecindarios, anunciando su llegada con la conocida cancioncita y a través de las redes sociales. Pero como yo sé que estos horarios son flexibles, miramos en Instagram dónde estaba y miramos que estaba aquí. Y si la música no es suficiente para atraerlo, el olor a los tacos de asada lo va a convencer. La respuesta es un éxito y todo comenzó con una idea entre tres amigos que dieron la necesidad de ayudar a restaurantes. Queríamos traer a los restaurantes hacia la comunidad por si la gente no puede ir a donde están ellos, a traerlos a ellos para que puedan probar la comida deliciosa. La renta de la lonchera incluye gasolina, un seguro en caso de accidentes y es de aproximadamente 250 dólares al día. El restaurante proporciona el permiso para el manejo de comida, cocinero, chofer y sobre todo las ganas de trabajar. En Los Ángeles, Raymond Mesa, Noticiero Telemundo 52. Ay, qué rico, ¿verdad? Y ya hablamos de las libritas de más, pero unos taquitos no se pueden perdonar. Ahora vamos a recomendarle a quienes son seguidores de los Patriotas de Nueva Inglaterra que mejor cierren sus ojitos, porque aquí tiene la imagen del que hasta hace bien poquito tiempo era su estrella indiscutible, el quarterback Tom Brady, ahora con su nuevo uniforme de los bucaneros de Tampa Bay luciendo su número 12. Brady desarrolló toda su carrera en la NFL con los Patriotas, pero tiene firmadas las próximas dos temporadas con los Bucaneers. Qué buenas fotos. ¿Cambiarán de equipo? No lo sabemos. Díganos ustedes los Patriotas, cuéntenos.